Se le invitamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, capítulo número 14 ya Y bueno chicos, antes de empezar, quiero deciros que ya sé cómo avanzar esta famosísima prueba de Lulu, la de tipo planta Y os quiero enseñar el equipito que tenemos para esta prueba Tenemos a Nator, como todos conocéis, reparte bastante, bastante, bastante bien y me mola bastante Libati, que está también muy interesante Tenemos a Dragstor, que está bastante interesante Tipo Fuego además, tenemos a Bleso, tenemos a Leandro, que lo he puesto porque pega bastante y la última prueba se le ocurrió mucho Creo que nos puede aportar muchísimo y también tenemos a César, lógicamente, para cerrar el equipo De momento sí quedan Facundo y Mini en el PC, pero da igual porque son plantas también Y he puesto a Leandro por uno de ellos, tampoco es nada relevante Vale, entonces, tenemos que hacer la prueba Nueva norma para el bloque A partir de ahora, cuando entre en una prueba, no puedo salir Es decir, si entro ya ahora a la prueba, no puedo salir al centro Pokémon a curarme Así vamos a hacer que sea bastante más difícil, creo yo Porque dependemos bastante de nuestras curaciones, pero creo que también le da un toque bastante guay En fin, lo que tengo que hacer es eso Pillar esta valla Perfecto, guardamos la valla en el zurrón Y hablar con Lulu, y ya está Vale, entonces pues nos vamos Y entonces hay un Pokémon por aquí Lo que no sé es, ¿combatimos ahora? O nos sigue Vale A priori no Vamos a encontrarme en las flores de la jungla Pero ten cuidado porque también atraen a muchos Pokémon Vale Entonces ¿Esto qué es? ¿Quieres buscar miel aquí? Sí ¿No encontramos miel? ¿Has acuerdo de la miel en el zurrón? Ah, vale Ah, pues ya está Rápido y sencillo No hay que vendráis un ingrediente, pero ¿estás seguro de que es el que quieres? Sí, sí, sí Está segurísimo, no hay problema Vale Perfecto ¿Atraemos otro Pokémon? Parece que sí Vale, en el juego original son estos Primero un Fomandis, luego un Confi Y si no recuerdo mal, el tercero un Sudogudo Encontrarás raíces grandes en la base de los árboles del aspecto de Sudogudo Vale, entonces tenemos que elegir también un Sudogudo ¿Cuál elegiríais vosotros, tío? Yo no sé Es que no sé si afecta elegir un Sudogudo u otro La verdad no tengo ni idea Pero sí, vamos a elegir el más lejano, tío Para tocar las narices Vale, cogemos la raíz grande de este Vale Por cierto, en esta serie que estamos capturando tantos Pokémon tipo planta Me gustaría que me dejarais en los comentarios ¿Cuál es vuestro Pokémon favorito de tipo planta? El mío Creo Que es Sceptile Me encanta, la verdad No hablo de la Mega ni nada, ¿eh? Sino del Pokémon original en sí Me gusta muchísimo Sceptile Pero en esta generación también me gusta muchísimo Blastiken Así que bueno Me quedaría con los dos Pero de tipo planta, lógicamente Sceptile Creo que es el favorito de todas las generaciones Y eso Que me digáis también cuál os gustó vosotros En fin Comenzamos ahí con el primer Fomantis Conviente en un Goodlord Un Ultraente Me cago en todo, tío Vale, a ver Podemos dormirlo, ¿no? Digo yo ¿Somos más rápidos? Sí, lo dormimos Bien Muy buena Nator Vale, lo dormimos Lo bueno es que es tipo siniestro Si no recuerdo mal Tiene dos tipos Pero siniestro sí que es seguro Entonces Demolición creo que es súper efectivo Bueno, creo no Es súper efectivo, ¿verdad? Vale Un media vida Dormidito Vale Si le volvemos a hacer el mismo daño Nos ahorramos Un mal trago Bien Nator Qué buena, tío Es que Nator pega muy fuerte Vale, Nator sube a nivel 22 Perfecto Pim, pam Vale Pues el primero derrotado Gracias al Somnífero Tío, qué bien va Somnífero, macho Si falla es una aliada Pero si la acierta es la clave Vaya, parece que cogiste una de las que le había echado Los jueces Fomantis Echamos la vallango a la olla Añadimos el agua fresca Que me ha traído Nereida Y lo dejamos a fuego lento Para que vaya saltando A continuación Un poquito de miel Usamos el hueso grueso Que ha entregado aquí Agua para mezclar bien la miel Vale No viene ningún Pokémon Ahora Y por último La raíz grande Ah, no Pues el segundo no viene O sea, será que por la que más ha acertado Y ahora el toque final Una pizca de mi mezcla de especies secreta Tampoco viene aquí nadie ¿En serio me has acertado Dos de tres? Sin que venga Hostia, pues empieza, eh Vale Viene el Pokémon dominante Vale, a ver Ahí está Leandro Tis, tis Vale, se viene Combate contra el Pokémon dominante Que es un Maitiena Cuidado Esto es una segunda evolución, eh Vale Tenemos Demolición igualmente Aumenta muchísimo su ataque Esto sí que no me mola nada Porque Maitiena, tío Es atacante físico Eh Fua Vamos a intentar colarle el Somnífero Ataque arena Mierda Por favor, acierta Por favor, acierta Por favor, acierta Por favor, acierta Bien, Naitor Ese es un grande, tío Vale Maitiena dormido Entonces, a ver qué nos saca Llama a Lifheon Vale Este primer turno va a estar dormido O sea, creo que es el turno Perfecto para sacar a Dragstor Eh Sí Creo que sí Y tenemos que meterle el ataque Z Pero No sé si meterle el celular A Maitiena directamente Vale Primer turno está dormido 100% Silbato No me jodas Dragstor evita Me cago en todo Tiene Silbato, tío Es que creo que igualmente Tenemos que ir a A reventar a Maitiena Vale Metemos Vamos Haz la potencia Reviéntalo Por tu padre Dragstor Bueno, no Es que No es super efectivo Así que no lo voy a reventar Pero a ver cuánto le quitamos Media vida al menos, tío Vale Que ha tomado un Vepidica Vamos ¡Qué buena! Se ha despertado Cinta Cuidado A ver cuánto nos quita ¡Hola! Nos ha quitado todo Vale Somos más rápidos que Maitiena Entonces Si le meto un Colmillo Igneo Lo debería de matar Quiero confiar Y Leafeon es tipo planta Así que no nos puede matar Ataque rápido No Nos quita vida Mátalo, por favor Mátalo ¡Lo matas! Buenísima Dragstor Vale Vale, vale, vale Lithium Cuidado porque Lithium igualmente nos tiene un poco Hakemat No creo que nos quite Es que mirad Libati es débil César es débil Bueno, César es débil Por cuatro Pero eso es débil Entonces Tenemos Leandro y Nictor Full vida No hay motivo Para arriesgar Entonces Tenemos Demolición Y Leandro Si que tiene todo tipo planta Vamos a llevar a Vamos a sacar a Nictor Creo yo Sí, vamos a sacarlo Vamos a no jugárnosla Se nos ha quedado el Lefen solo Tiene Silbato Tiene ataque rápido A priori No debe ser ningún Porque vamos a meternos un desarrollo De hecho Ojitos tiernos Nos baja el ataque Pero da igual Porque nosotros Lo subimos con desarrollo Perfecto Vale, vamos a meternos otro A ver si Silbato Pues ahora Hacerse una siesta Nictor Como un campeón Vale Entonces Quiero hacernos un desarrollo Tío Un desarrollo más que Ojitos tiernos Es que nos está bajando el ataque Y eso no me gusta nada Entonces tiene Ojitos tiernos Silbato Ataque rápido Y falta un ataque Que seguro que es tipo planta O sea 100% tiene que tener Un ataque tipo planta Si no Que Lefen de mierda es Está bajando mucho El ataque tío Vale Metemos el desarrollo Tenemos el ataque A menos uno ahora Lo que pasa es que Nos estamos boosteando El ataque especial Pero nos da igual Porque solo tenemos Ataques físicos Realmente Os va a deber Silbato otra vez Vale Pesadilla un poco Pesadilla Vamos a cambiar Vamos a sacar a Leandro Y a ver que tal A ver Lifion es característico Por tener un Muy buen ataque Pero de defensas Creo que no va muy bien Hoja mágica Ahí va Nos quita Basura Vamos con Hoja aguda Nosotros Hoja aguda Es muy fuerte Va Es que Somos atacantes físicos Tío Y solo hace que Hacernos el ojito Estierno este de mierda No quitamos nada Vamos a asegurar Y hacerlo más simple Le damos Una poción a Dragstor Vale Nos mete ataque rápido Nos da igual Y con una poción Dragstor Debería poder aguantar Dos ataques rápidos Por si hiciera ahora Ataque rápido Vale Sacamos a Dragstor Ojitos tiernos Vale Diría que nos da igual Pero no nos da igual Que nos baje el ataque Lógicamente Pero le vamos a meter Un colmillaco ignio Ataque rápido Nos quita 10 PS Vale De otro lo matamos Y lo quemamos Ya Esa es Lifion Grande Vale Podría sacar a alguien Para que ganaran Experiencia Pero imagínate Que hace un hoja mágica Crítico Y la lía No No vamos a Jugar ese juego Vale Lifion Fuera chicos Prueba de planta Superada Wow Esto ha sido porque Uff Se la ha sacado Dragstor Esta prueba 100% Se la ha sacado Dragstor Vale Leandro el 25 Nictor el 23 Quiere aprender Megagotar Vale Megagotar me gusta De hecho Vamos a quitar Látigo cepa Tiene un poco más De ataque especial Se lo vamos a quitar Vamos a quitarle Látigo cepa Podemos megagotar Y ahí está Nuestro queridísimo Dragstor Muy bien Tío Lo has hecho genial Macho Wow Vale Es impresionante Adri Por cierto La siguiente prueba Ya lo miré Que la siguiente prueba Es esa Que en el original Es tipo roca Está a nivel 28 Así que aún Tenemos margen Pero bueno Vamos a ver Tengo otra recompensa Que no está Ah bueno Cristal Uuuuh Vale Con los pokémon De tipo planta Que tenemos Esto me gusta Muchísimo Ataque zeta De tipo planta Mola Perfecto O sea Realmente Estos cristales Si no tienes Ningún pokémon Del tipo Son mierda Pero si tienes Un pokémon De ese tipo Está súper bien Fitostal Zeta El cristal Zeta De tipo planta Vale A ver Que hace Hostia Este es raro Como se ha perdido La prueba Ya puedes atrapar Pokémon en la jungla Es verdad Podemos capturar Ni dos bolos Ole Vale Podemos capturar Vale Que van a comer Blah, blah Venga A comer Sí Oye Hasta pronto Adelante Vale Ey Uy Que lorcillo Más rico Acaba de llegarme Estarás preparando Una de sus Deliciosas recetas Ñam Por cierto Tengo un regalito Para ti Para celebrar Que es supera De su prueba Se trata de Cuerna certera ¿Por qué se llama así? Porque nunca falla Ah, vale Ok Gracias profesor Como siempre digo Hay que descubrir Experimentar Y vivir Cada nuevo desafío En la vida Como una gran aventura Hay un sitio Que creo que Puede ser clave Para tu recorrido Vayamos Con un rayo Al Zip Haciendo Investigaciones Dimensionales Uy Creo que me acuerdo De esta fase A todo esto Adri Muchas felicitaciones Por tus Víctor Esas pruebas Puedes afrontar La gran prueba De Mayla Mayla utiliza Pokémon de tipo roca Vale Está pasada La ruta Si no sabes Como llegar Rotom Por echar Tocarla Ok Vale Por cierto Tenemos que ir A por el huevo Ese A ver si Me acuerdo Bien de las indicaciones Que me disteis Si no Haré un cortecillo Y iré A verlo Porque me dijisteis Que no están Ese huevo Cerca de una granja Así que Tendremos que ir A pillarlo Ole chavales Ole por vuestro trabajo Tío Muy bien Currado Nos hemos pasado La La Mayla de tipo Planta Está muy bien Y ahora Ya sabéis que toca Capturitas En la jungla sombría Tengo unas ganas De capturar Que no veas Vale Jungla Umbría Entonces lo que quiero saber También es Si Pasando Cambia de zona No cambia Vale Pues aquí mismo Primer Pokémon De la jungla Umbría Es Un Venomoth Uh Bicho volador Vale Vamos a probar Una Velothball Entonces Nidoball Velothball Vale Tenemos 6 aún Vamos Venomoth Captúrate Una No se captura Puelvo Veneno Afecta crack Vale Vamos a meterle un demolición Que no matamos ni de coña Confusión Vale Cuidado Un ataque de tipo psíquico No está nada mal esto Vamos a meternos un desarrollo Y otra demolición Perfecto Nos subimos Ataque y ataque especial Que eso siempre está bien Entonces Pues quizá mejor Me voy a agotar No me confundas Por favor Vale Me voy a agotar Le quitamos la misma mierda Que demolición Y eso que nos hemos subido las estadísticas Un poco triste Vale Otro demolición Un poco veneno Que no me afecta Pesadito Vale Vamos a probar de tirarle Que tenemos por aquí Un trabol Un ultrabol Ah pues probamos Si total Por probar Uy Ni una vuelta Tu Psico rayo Cuidado 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 Vamos a cambiar Dejarnos de tonterías Que aquí Aquí pegan Pegan fuerte Entonces Yo que sé Es que Dractor Mordisco Creo que lo va a matar Vamos a sacar A Leandro A ver Que tal A ver Leandro Psico rayo A ver Contra Esquita Vale Nos quita una mierda Vamos a meterlo Un ojo aguda No Supersónico No Tío No No me ha gustado Vale Bien Leandro Le pega igualmente Vale Casi está a mitad de vida Entonces vamos a volver A probar Vale Tenemos Maya Ball Para tipo bicho Es tipo bicho Vamos a ver Ah Captúrate Tío No seas pesado Que no da ni una vuelta Este Pokémon ¿Qué le pasa? O sea ¿Por qué no da Ni una triste vuelta Tío? Por veneno No me afecta Leandro Que le pega Otra vez Venga Pesadito Estás pesadito ¿Eh? Venomos Macho No O sea Ball No O sea Ball Sí que Seguro que no Entonces Nada Super Ball Tenemos Una turno Ball Pero ya visteis El efecto de la turno Ball No sirve para nada Tres Sí Vale Venomos de atrapado Vale Pues este Venomos Se da el mote de Vix Muchísimas gracias Vix Por apoyar la serie Te llevas este pedazo de mote De este Venomos Bastante interesante Así que Guay Y con dos C's Y una X Ok Vale Pues de momento PC Pero me ha parecido bastante interesante Con el confusión y tal Cuidado Vale Entonces Nuestro siguiente objetivo Salir de aquí Porque si no hay más rutas Pues Desgracia Aquí no había sala del dominante Porque aquí el dominante Viene hacia ti Pero bueno No nos vamos a quejar Tío Solo falta ahí Quejarnos Para una vez que no nos sale Uno de tipo planta Hay que estar agradecidos Supongo Vale En fin Enferme a yo Y cúrame al equipito Por favor Vale Que madre mía Nos ha gustado Ese Maldito Venomos Dicho esto Me dijisteis Que estaba El huevo Cerca De una Casa Del rancho Creo Entonces ¿Dónde podemos volar? Vale Entonces Sí Ah vale Estaba mirando yo Aquí arriba Y digo No da nada Es aquí abajo Vale Pueblo Hanna Creo que es en Pueblo Hanna Como me dijisteis Que había un rancho Con un Miltan Y tal Creo que es ahí Entonces vamos a ir Por lo Buscar Rapidito Vale Y aquí Seis cuidados De Pokémon Es que hace poco Nos encontramos un huevo Míralo ¿Ves? Vale Vale ¿Veis? Sí Sí Teníais Toda la razón Entonces Aquí puedo dejar Un Pokémon Sí Aquí puedo dejar Vale A ver ¿A quién dejamos De momento? Tenemos Nator y Lurantis Que son Leandro Que son los que Comparten De momento ¿Qué sé? ¿Dejamos a Nator? Vamos a dejarlo Haremos quizá Un capítulo uno Y un capítulo otro Porque quiero Quiero evolucionar El huevo Vale A ver Si nos da huevo ¿Y por qué no me da huevo? O me lo tiene que dar ella Oye ¿Qué tal si el espíritu Ah No está el poder oculto Vale Este también es lo que nos dije Vale Sí Dime el poder oculto De que es Aunque A ver si lo acerté Yo dije que era tipo hielo Oh Lo acerté Bueno Fue fácil de adivinar La verdad Porque Contra el tipo tierra Era super efectivo Y contra el fuego No era muy efectivo Vale Entonces Tú ¿Quién me da huevo? No me dan huevo ¿Por qué no me dan huevo? No me han dicho que no No me dan huevo ¿Por qué no me dan huevo? Vale Vale Sí, sí que quiero huevo Ah, vale Tenía que hablar con ella Vale Nos dan el huevo Muchísimas gracias chicos Como siempre Por estar tan activos Y Tan atentos Con la serie Y ayudarme En estas cosas Que yo Pues a veces No me las sé Así que Gracias De verdad Espero que te sea útil Y nos da un poder ¿No? Los huevos Se eclosionarán Mucho antes Vale Pues Vamos a ir con la Curiosidad Espero que esté errando Tenemos que ir a la ruta 6 A ver Vamos a pillar un mapa ¿Dónde estaba la ruta 6? Avenida Royal Ruta 7 Ruta 5 Ruta 8 Playa de Kantai Ciudad de Kantai Vale Tenemos que ir Para abajo Tenemos que ir Vale Entonces Como tenemos que ir para abajo Vamos a aprovechar Meter un repelente Que están aquí Los repelentes Y Eh ¿Dónde está? Pokémon No Pokémon no Pokémon Tura ¿Cómo es Pokémon? Pokémon Tura Carga Taurus Vale Y Adri Sabía que eres tú Te reconecio por tus pasos Hostia Tilo Usqui a Pokémon Mate contra Tilo Que acabo de dejar un Pokémon Voy a completar la prueba de Lolo Es un menú especial Suyo Y está para chuparse los dedos Eso tiene escrito El resto en esa dirección Ah vale No Me ha hecho bajar del Me ha hecho bajar del Taurus Tío Me cago en todo Esto que me había subido ahora Vale Pues sí Vamos al centro ese De investigaciones y tal Y a ver Que encontramos Vale Es por aquí Y pues digo Porque voy andando Simplemente porque así Pues tenemos más habilidades De que Eclosione Nuestro queridísimo Taurus Vale Es aquí Adelante No brillo Usé este movimiento Cos Olvidaos He intentado imitar a Adri Pobrecilla Sé que estás hecho mucho daño Y no confías en los humanos Yo siento tu dolor Como si fuera el mío Dice las cosas que me harían Si me volviese tan fuerte Como Tilo Adri Míralo Ya me ha visto Hola Adri ¿Cuánto tiempo? Este es el CID El centro de investigación El profesor te está esperando ¿Cómo han ido las pruebas? Has hecho tres seguidas Debe ser Ha sido bastante duro Han sido pan comido Hostia Esto es una flipada La verdad es que no debería extrañarme No hay nada más que ver ese golet Si no de que estáis totalmente compenetrados Vale Ojo Ahí no he ido mi insignia de esas Y por aquí se puede ir Así que habrá algo Eh, Pokeball Que es Zeta grande Un poco mierda, ¿no? Zeta grande Eh, vale ¿Para dónde tenemos que ir? Sí Ah Tengo que subir Hostia Esto tampoco estaba en el En el Pokémon Luna, ¿no? Aún no me suena Si yo tengo muchas lagunas Pero Hostia Aquí había un combate Hola, cariño Ah, no Aquí se presentaba la mujer Hola, pechoncito Digo, pichoncito Mira, esta es la profesora Pimpinela Erije Centro de Investigaciones Dimensionales No solo eso Además es mi palomita O sea, mi esposa ¿Verdad? ¿Verdad, Lilia Me habla mucho de ti? Dice que eres una persona de Fiat Y gran entrenador Pokémon Parece mentira que Lilia Lleve ya tres meses con nosotros Aparecido y desmayada en la playa Tanto yo como Cosmo Que estaban escondidos en su bolsa Estaban totalmente agotados Vaya ¿Hoy no ha venido Tilo? Bueno Tilo tiene su ritmo propio De hacer las cosas Pero no pasa nada Ese chico tiene madera Tarde o temprano Se convertirá en cajona Como su abuelo ¿De verdad lo crees? Ostras Qué susto, chaval Pues sí, lo creo Vale, a ver Primero he traído aire Para que le hables De los misterios fenómenos Vale Ah, los ultraumbrales Vale, aquí nos van a presentar Un poco Lo que viene a ser Lo de los ultraentes Y tal Aquí no, siempre soy Bueno, ya me he encontrado Ya varios ultraentes La verdad Así que os llevo un poco de ventaja De hecho Si me han ido más lejos En la prueba anterior Había un ultraente Los Pokémon salvajes Pueden llegar a atacar A las personas, ¿verdad? Pues sí, dice que los Pokémon Salvos de un ultraumbral Eran incluso más violentos Vale Vale Pim, pam Vale Ok Tendréis que denos que hacer Deberíais hablar con todo el mundo Ah, vale ¿Qué es esto? ¿Qué me está contando este pavo? Madre mía Déjame en paz Me pone habla con todos Chavales, me cuenta su vida Vale Hace un tiempo La profesora Pimpinera Estudiada con la dimensión onírica Las 70 días tenemos varios documentos Referencial a la profesora Conexión entre Pokémon Y mundos paralelos Ah, tenía que hablar con Lilia Hace tres meses Quería saber más sobre Nebulía Quiere decir Cosmoc Así que vine a hablar Con la profesora Pimpinera Pero me quedé perdiendo Y al final me desmayé Junto a la costa La profesora Escuché mi historia hasta el final No solo eso Que habló con su marido El profesor Para que me ayudara Bien Mi amigo profesora Pimpinera Es como si fuera mi propia madre Es buena esta, ¿no? Pitilo que dice Cada vez hay más sitios Para que podamos ir Mis Pokémon Y yo no damos abasto Pero me voy a explorar Y mejorar juntos Adri, ¿qué te pareció? Es algo fascinante ¿Verdad? Si no soltamente es existente ¿Verdad? ¿Qué tipo de movimientos usarán? ¿Es tan intrigante? Sí, ahora tenemos que hacer La gran prueba Ahí vamos Vale Pues ahora ya Creo que Lo podemos ir dejando Por aquí Justo delante Del túnel ese Que es donde Capturamos a Leandro Ojo Ustia Ultraportal estos Parece que el cielo Vaya a partirse en dos Adri Ya has completado Estas puertas Desde acá La verdad Ahora te toca Atrasar el túnel Diglett Para enfrentarte A Mayla ¿Sabes que hay Encentral Pokémon Justo antes de entrar Junto a Diglett Te lo digo Porque va Sí, no, gracias Yo tengo a mi Equipo Capturado O sea A full vida Creo Vale Entonces Vale Sí Y tenemos margen Para subir a nivel 28 O sea Tenemos bastante margen Que Mayla Está a nivel 28 Vale Hostia Aquí es donde nos salió Necrozma Si no recuerdo mal Wineout Vale Libati Oh, Libati No va mal Contra Wineout Vamos a ver este último Combatillo Que sea contra un salvaje Y lo dejamos por aquí Tú, Maya Buena manera De terminar El combate Tú Puñetazo Y ala Así que nada Chavales Espero que se haya Morado este vídeo Si es decir De dejar un buen like Suscribiros Si no estáis Compartir el vídeo Se merece Un montón Y nos vemos Mañana En el próximo episodio Chao chicos Chao chicos